Excelente, de este libro 1, Book 1, Solfeo de los Solfeos, Dan Hauser, vamos a hacer algo con el ejercicio 1, vamos a practicar con vibración, vibrato, juntando los labios, solamente vibrando los labios, vamos a practicar este ejercicio, 1 de Dan Hauser, listo, esto es para la entonación, nos ayuda mucho, también es práctica de solfeo, aquí tenemos los primeros compases, el primer compás se repite, tal como dice acá, 4 veces, este compás se repite 4 veces, este no, aquí se descansa, se termina este, se descansa y aquí volvemos a repetir 4 veces estos 2 compases, aquí descanso, aquí dice rest, descanso, acá volvemos hasta estos 4 compases, 1, 2, 3, 4, lo repetimos 4 veces y aquí descansamos, sucesivamente vamos haciendo hasta que terminamos aquí, en este último compás, donde dice rest, descansa, aquí ya no son 4 veces, aquí dice 3 times, 3 veces, aquí twice, 2 veces, aquí twice, twice, son 2 veces también, muy bien, vamos a practicarlo con la vibración, haciendo vibrato, y estar muy atentos, atentos, recordemos que vamos a contar los tiempos, son 4 tiempos, no tiene signo de compás, o sea no tiene métrica, pero cada compás tiene una redonda, estos ejercicios, todos, serán con notas redondas, comenzamos, comenzamos, 2, voy a poner el metrónomo, porque el metrónomo nos va a ayudar, lo dejamos en 100, listo, lo dejamos en 100, son 4 veces el primer compás, comenzamos, el segundo compás, una sola vez, volvemos con el segundo compás, repitámoslo, está muy rápido en 100, vamos a ponerlo en 80, volvemos al comienzo, ejercicio 1, de solfeo de los solfeos, vibrato, vibrato, es vibrato, segundo compás, tercer y cuarto compás, se repiten en 4 veces, do y re, espero haber hecho las 4 veces, recordar que para vibrar, hacer el vibrato, la vibración, la vibración, con los labios hay que tomar aire por la nariz, espalda recta, hombros sueltos, los pies tocando el piso, y las manos frente al teclado, en este caso solo la mano derecha, estamos en clave de sol, repitamos el tercer y cuarto compás, 4 veces, el quinto compás, se toca pero no se repite, para descansar, y se cuentan 4 tiempos en silencio, para seguir en el sexto compás, el sexto compás, abarca 4 compases, y se repite 4 veces, con notas redondas, el sexto, séptimo, octavo y noveno compás, y el décimo compás, y el décimo compás, sin repetición, vamos al compás 12, perdón, compás 11, aquí está, aquí compás 11, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, se juntan, se tocan para repetirlos 4 veces, listo, estamos borraditos y vamos al compás 11, vamos al compás 11, de la misma manera, 6 compases que se van a repetir 4 veces, y vamos al compás,כ nos empieza a repetir y vamos al compás, y vamos a repetir los 4 veces, ¡Gracias! 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 Y aquí en el compás 17 ¡Gracias! ¡Gracias! Y descansamos 4 tiempos 1, 2, 3, 4 En el compás 18 Practicamos desde el 18 hasta el 18 19, 20, 21, 22, 23 hasta el 25 ¡Listo! Esos 18 19, 20, 21, 22, 23 24, 25 Ya el 26 no se repite Bueno 18 y vamos contando 1, 2, 3, 4 Cuatro veces se repiten estos ocho compás 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El diafragma, tomamos aire al llenar el estómago y el diafragma lo empujamos para que el aire suba y lo colocamos en la cabeza. Vamos 27, 3 veces, hasta el 27, se me olvidó, 28, 29, 30, 1, 2, 3... Muy bien, vamos mejorando. Aquí observemos algo. Volvamos a mirar los pentagramas. Tenemos en el primer pentagrama 10 ejercicios. Se repiten donde hay puntos de repetición, quiere decir que se vuelve a comenzar y se repite aquí, aquí dice cuatro veces en esta casilla. En esta se descansa, aquí se repiten estos dos porque hay signos de repetición, cuatro veces, se descansa, cuatro veces, también cuatro veces y aquí se descansa. Este es el compás 10, este es el compás 10, seguimos en el 11, cuatro veces, ya más compases juntos, se juntan más, se unen más compases. Entonces, en el 26, descansamos. Aquí también se descansa en el compás 17, aquí. Los signos de repetición indican que se debe repetir. Acá, desde el 27 hasta el 35, mucho más largos, y es el mismo proceso, solo que aquí se repiten tres veces. En este otro ejercicio, del 37 al 49, se repite dos veces y del 50 al 64, que los marqué para que se vean y para yo poder saber cuántos son. Del 50 al 63, se repiten dos veces y en el 64 descansamos. En cada descanso se cuentan cuatro tiempos. Bueno, estábamos antes en el 27, volvamos a practicar 27. El vibrato con los labios cerrados, pero tomamos buen aire para expulsar el sonido, con la boca cerrada, pero con los labios en vibración. Vamos al 27. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Hay que escuchar el metrónomo. El metrónomo va contando los tiempos. Volvemos a comenzar para no equivocarnos. Contando los cuatro tiempos por compás. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 resonación, pero utilizando el vibrato, los labios cerrados, tomando harto aire, inflando el estómago, estos derechos, subiendo el aire hasta la cabeza, pero no vamos a soltar sonidos, solo vamos a hacer resonancia vibrando los labios. Vamos desde el 50 al 63, porque en el 64 ya es el último. Y de estos, desde el 50 al 63, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 compases. Entonces, estos 14 compases se repiten dos veces. Cada compas es de cuatro tiempos, o sea, una redonda por compás. 1, 2, 1, 2, de acuerdo al metrónomo, vamos contando el tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como son dos veces, vamos a repetir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, para estar más seguros que lo hicimos este último pentagrama, vamos a repasarlo con más seguridad, con más concentración. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hicimos por cada compás cuatro tiempos. Nos ha quedado así este ejercicio. Estos ejercicios son hechos para familiarizar al estudiante, al alumno, con las entonaciones, para resolver las dificultades de una vez. No solo de contar los tiempos, sino también los sonidos, para valorar los sonidos, los diferentes sonidos. Do a red no es igual, entonces aquí se crea un conocimiento muy excelente. Para aprender este primer capítulo, los primeros capítulos son los más esenciales para las entonaciones. Muy bien, creo que podemos dejarlo así en este ejercicio de solfeo de los solfeos 1. Démosle un repasito al primer pentagrama. Cada compás se repite cuatro veces. En unas partes uno se repite cuatro veces, en otros dos compases se repite también dos veces, y en los últimos cuatro, también cuatro veces. Perdón, cuatro veces. Vamos al primer pentagrama de este ejercicio. Donde dice rest, quiere decir que ahí se descansa. O sea, que se puede guardar silencio. Voy a guardar silencio donde diga rest. Voy a comenzar de nuevo. Voy a comenzar. Voy a comenzar. este último, perdón el último del primer pentagrama era un res, se cuenta cuatro tiempos en silencio porque se descansa para seguir en el compás once del once doce, trece, catorce, al dieciséis cuatro veces no lo hice las cuatro veces sí, sí, hay que hacer las cuatro veces las cuatro veces las cuatro veces aquí se descansa en el compás diecisiete del dieciocho al veinticinco cuatro veces cuatro veces Estábamos en el, desde el compás 17 al 26, estábamos en la nota sol y estábamos en la segunda repetición. Nos queda terminar y seguir otras dos repeticiones. Repitamos sol. Repitamos sol. Repitamos sol. Aquí se hace silencio en el compás 26, un silencio de cuatro tiempos. Vamos desde el compás 37 al 48 y se repite dos veces. Repitamos sol. Lo único que está trabajando en el, desde el 23 y se repete dos veces. 35. Listo. Creo que ahí estábamos. Vamos otra vez. 27 al 35 y se repite tres veces. 27 al 35 y se repite tres veces. 27 al 35 y se repite tres veces. Aquí llegamos a las tres veces. Entonces hacemos un descanso. Rest. Descanso. Cuatro tiempos. Desde el compás 37 al 49, dos veces. Sonido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora un descanso de cuatro tiempos. Dos, tres, cuatro. Vamos desde el compás, desde el compás cincuenta hasta el sesenta y cinco. Y ya sería de dos hasta dos. Cada compás dura cuatro tiempos y se repite dos veces. ¡Gracias! 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 Cuatro tiempos. Vamos a la segunda vez. ¡Gracias! 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 Como se repite dos veces, el compás sesenta y cuatro en silencio. Bueno, esto dice, aconseja este ejercicio, los que han compuesto este ejercicio que debe ser importante hacer uso del metrónomo para este trabajo, para esta tarea, que debe ser hecho en diferentes grados de lentitud y rápida. O sea que este mismo ejercicio uno de solfeo de los solfeos, como lo hice en velocidad de ochenta en el metrónomo, lo puedo hacer más rápido y más lento. O sea, lo puedo hacer con velocidad de ciento, pongamos de noventa o de cien, pongámoslo en ciento diez a ver cómo nos va. Pero es mejor empezar lento, lento porque no conocemos bien los compases ni dónde colocar el vibrato, o sea, la velocidad. No es bueno aumentarla sin conocimiento. Cuando ya tengamos práctica de este ejercicio, podemos aumentar la velocidad. Voy a ensayar cómo me va con tempo de ciento diez. Voy a ensayar cómo me va con tiempo de ciento diez. Aquí en el primer pentagrama aparecen los compases de a cuatro veces. Entonces, yo no cumplí el reglamento. Voy a volver a empezar desde el uno, primer compasso. Voy a volver a empezar desde el uno, primer compasso. Como se nos ha cortado el video, yo estaba en el tercer descanso para seguir los otros cuatro compases que se repiten cuatro veces del primer pentagrama del ejercicio uno de Solfeo de los Solfeos, Book One. Voy a volver con el compás, es que el primer pentagrama tiene, es desde el compás cinco que era descanso, aquí hay descanso, dice rest, este es el compás dos, este es el compás tres, este es el compás cinco, dice rest. Es que están borradas las letras, rest, aquí también dice rest, aquí estas veces están borradas. Muy bien, voy a otra vez al compás cinco, es que dice descanso, en silencio marco la tecla dos, dos, tres, cuatro. Voy al cuarto tiempo. Ahora desde el compás once hasta el veintiséis, siguiendo el mismo ejemplo indicado antes. Voy al cuarto tiempo. El compás diecisiete, dieciocho. Veintiséis. La jeffia. Veintiséis. 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 El mismo compadre 18 al 25. Muy bien, ahora el 26 en silencio, 4 tiempos. Vamos al 27, 3 veces se repite, 3 times, 3 times. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En silencio, 1, 2, 3, 4. Vamos al 37, es más prolongado, desde Do hasta el Fi. Hasta el Fi, desde el compadre 37 al 49. Tomemos aire, inflamos nuestro estómago, el vientre y enderezamos la espalda, hombros sueltos, pies tocando el piso. Y llevamos el aire a la cabeza y hacemos la resonancia con los labios cerrados y vibrando los labios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Aquí son dos veces, desde el 37 al 48. Son dos veces que se repiten estos ejercicios. Vamos ahora desde el 50 al 63. Es exactamente hasta el do. Es exactamente hasta el do siguiente de la siguiente octava. El do central. Por cada compás hay una redonda. Entonces, desde el 60 al 63, tomando aire, como indicamos anteriormente. Y contando cuatro tiempos en cada compás, porque cada compás tiene una redonda que dura cuatro tiempos. ¡Gracias! 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 3 El compás 64 está en silencio, porque ahí descansamos, pero contamos cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Tener presente que vamos escuchando el sonido de cada nota y mientras vamos vibrando vamos haciendo el mismo sonido que estemos escuchando. Cada sonido que escuchamos no lo vamos a decir con la boca abierta porque estamos haciendo vibración, vibrato. Entonces lo sonamos en la cabeza, sonamos este do. Sonamos el fa. El sol. El la sigue del sol. Entonces no lo sonamos. Como estamos vibrando, sí podemos imitar este sonido con la vibración. El aire que hemos tomado lo subimos para que nos impulse la vibración en la cabeza y nos ayude a decir este sonido. El aire que hemos tomado lo subimos para que nos ayude a decir este sonido. Recordar en cada compás tomando aire para que nos dure ese aire cuatro tiempos que dura la redonda, la nota redonda. Estamos repasando el último pentagrama, el último pentagrama, el último pentagrama de este ejercicio uno del soltero de los solteros. El último pentagrama va desde el compás cincuenta hasta el compás sesenta y cuatro. Siguamos el metrónomo. El metrónomo tiene velocidad de ciento diez. Escuchar el sonido de la nota. Y acá el sesenta y cuatro en silencio. Un, dos, tres, cuatro. Para que nuestra voz, nuestra garganta, o sea nuestro aparato fonador, el que hace los sonidos, que crea la resonancia, ha hecho un trabajo. Le debemos dar el rest, 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 descanso. Muy bien, espero que este ejercicio uno, uno, de soltero de los solteros, Dan Hauser, ejercicio uno, con sus indicaciones, tiene indicaciones. Debemos hacer este ejercicio sin fatiga. O sea que hacerlo con naturalidad, tomando aire y haciendo la dinámica, el ejercicio que estábamos haciendo del vibrato. Y sostener, sostener cada nota tan larga como pueda su respiración, como lo haya aspirado. O sea que si tomaste, tomé buen aire, si yo tomé buen aire, puedo sostener la nota. Si tomo este aire. Puedo durar ocho tiempos, más de cuatro tiempos. Duremos ocho tiempos con la primer Do. Duremos doce tiempos con Re. Y hay que tomar más aire para durar dieciséis tiempos con Mi. O sea que si entre más aire tomemos, más tiempo podemos durar en una nota. Duremos veinte tiempos con esta nota Fa. Podemos durar hasta más de veinte tiempos. Ahora con Sol, veamos si tomamos bastante aire. Podemos durar veinticinco tiempos marcando con el metrónomo o más. Dure veintiocho pulsaciones por segundo, perdón, no es por minuto, es por segundo. Ahora con la nota La, tomamos buen aire, inflamos el estómago, lo subimos a la cabeza y hacemos la vibración. Hasta que se nos acaba el aire. Entonces, ya con fatiga no es bueno hacer estos ejercicios. Debe tomar descanso, se debe tomar descanso. Hay que permitir descansar y en silencio por lo menos cuatro tiempos, cuatro pulsaciones, cuatro marcaciones. Y sin fatiga, tomar una medida para descanso. Una medida sería dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o más. Según la fatiga, si nos hemos sentido fatigados, ya tomar un descanso más grande. Listo. Esto nos sirva para la entonación. Hemos practicado desde el do hasta el do central hasta el do central hasta el siguiente do. Muy bien. Igual sería con este do de la izquierda. Para las voces graves, sería este. Este para las voces intermedias y algunas graves. De las voces femeninas, a partir del do central hacia la derecha, algunas veces hacia la izquierda. Mayormente para las voces masculinas, a partir del lado izquierdo del teclado. Aquí llegaría la más aguda de las voces, de las voces graves, algunas llegarían acá. Otras pueden pasar. Muy bien. Vamos a dejar este ejercicio uno de solfeo de los solfeos. Son ejercicios preparatorios para la entonación. Para este ejercicio debemos observar la más grande igualdad en la duración de cada golpe, o sea, de cada sonido, de cada marcación. Observar.